Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Carolina y hoy voy a preparar, como veis, una receta de tallarines chinos. Están deliciosos, quedan igual o mejor que en el restaurante. Así que nada, os voy a dejar los ingredientes por aquí abajo en la cajita de descripción y si queréis ver cómo lo hago, pues quedaros a ver el vídeo. Vamos con la receta. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, pues ya veis qué pintaza que tienen estos tallarines. No tienen nada que envidiar a los que nos ponen en los restaurantes chinos y además son súper fáciles y rápidos de hacer, como habéis visto. Si os ha gustado, dejadme un comentario por aquí abajo. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recetas y acordaros de compartir en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!